La Facultad de Música y Artes de Tampico, Manuel Barroso Ramírez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, impulsa nuevos proyectos de infraestructura y equipamiento que responden a los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación superior. Con indicaciones del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, se tiene en marcha la construcción de cuatro aulas y dos módulos sanitarios. La directora del plantel universitario, maestra Norma Laura Barrientos Villanueva, indicó que dando cumplimiento a las indicaciones del rector José Andrés Suárez Fernández de proveer lo necesario al alumnado para brindarle una educación integral, se han realizado mejoras en la infraestructura y abastecido de equipamiento para talleres y laboratorios. Dicho proyecto es avalado por el Programa para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, en la cual se realiza una evaluación apoyando la capacidad instalada en la infraestructura, misma que da paso al Fondo de Aportaciones Múltiples, destinado a la infraestructura educativa como un complemento de las estrategias de financiamiento de la educación básica, media superior y superior en el país. Entre los próximos proyectos para la facultad se encuentra el estudio de grabación y el segundo laboratorio de teclados, dando con ello cumplimiento a la política rectoral de fortalecer los logros académicos, superar los indicadores de calidad y seguir avanzando con el compromiso social de la máxima casa de estudios.